Y yo no sé cómo explicarte que la vida no viene como uno quiere. La vida es como te viene. Yo hago lo que quiero y no me importa lo que eres. DJ, Johnny, calor. Yo no me interesa, no sé de mí, te piensas. Yo pienso que la vida es un partido de presa. ¿Qué es que hay que quitarle la llave y tú conmigo? Dijíte, te lo ves. Yo vivo arrebatado, controlado. Viviendo el día sin miedo por todos lados. Imagínate, hoy hemos sacado de bajito de una piedra. Hay un secreto guardado. Ser una bonita, ser una preciosa y me mataba tonta. Cuando suena, cuando suena, cuando suena, ser una bonita, ser una preciosa y me mataba tonta. Tame mi cabeza, tú no te acabas mi cabeza. La vida es dulce como fresa. Solo piensa que lo único posible es aquello que nunca me interesa. No quiero ni te piensa sobre la vida, un partido de presa. ¿Qué es que hay que quitarle la capa y tú conmigo? No quiero ni te piensa sobre la vida, un partido de presa. No quiero ni te piensa sobre la vida. Besito pa' mí, besito pa' ti. Y yo no sé lo que tú quieres, y yo no sé lo que te entiendes. Cuando suena, cuando suena, cuando suena, cuando suena sonreta. Y me dices te quiero, pero más me gusta cuando estás en la suña Y me araña por el cuello y dices te camelo ¿Por qué no me interesa? Lo que de mí te piensa Un batido de fresa D-D-D-DJ, Johnny, Calo Lo que no me interesa, lo que de mí te piensa Yo pienso que la vida es un batido de fresa ¿Y qué quieres? Lo que de mí te interesa, lo que de mí te piensa Yo pienso que la vida es un batido de fresa D-D-DJ, Johnny, Calo